Ahí estamos en el parque municipal entonces, el sur de Chile, derrota entonces para el cuadro de Ricardo Lunari que comenzamos a revisar a continuación. Mil espectadores veían entonces el primer gol de San Felipe Ignacio Geraldino. Michael Contreras con Durán se equivoca en la salida, intenta meter un tiro bombeado Richard Layton. La manotea le queda a Geraldino que define y abre la cuenta entonces en el parque municipal de la lluviosa ciudad de Valdivia. Tenemos el minuto 33, Cristófero Ojeda saca el centro, despeja Jesús Pino, recibe Eric Pino que se saca dos defensores y disparaba. Esto ya es la segunda fracción, atención con esta jugada. Minuto 49, Brian Valdivia avanza, juega con Zúñiga, otra para Valdivia que enfrenta solo a Richard Layton. Defina el palo izquierdo pero aparece Daniel Soldán y evita el segundo gol del visitante. Realmente excelente la salvada. Minuto 75 y ahí está, gol de Unión San Felipe el 0 a 2. José Vargas con Valdivia avanza por la banda, mete un centro rasante. Ignacio Geraldino que estuvo bastante activo, no puede definir pero en el segundo palo aparece José Vargas que había ingresado en el segundo tiempo para marcar el segundo de los visitantes. Minuto 76 y era la debacle entonces para Valdivia. Gol de Unión San Felipe, Sebastián Zúñiga, la jugada también bendigo con Geraldino. Brian Valdivia, Layton da el rebote y Zúñiga vuelve a rematar y marca el 3 a 0 para Unión San Felipe. Caras largas entonces, pasamos al minuto 79. Eric Pino, el balón da José Vargas. Vierten una mano y es penal, pero Eric Pino remata y su disparo se va por encima del arco. Y en la rodilla y en la cara del delantero a Concahuino entonces era la falta penal. 3 a 0 para Valdivia.